Muy buenos días a todas y todos, damos la bienvenida y agradecemos su presencia, del mismo modo que agradecemos también a nuestra expositora, la profesora Verónica Undurraga. El día de hoy nuestra invitada nos permitirá reflexionar sobre el feminismo en Chile desde una arista poco visitada y se relaciona con la desigualdad de género en el mundo de las ideas y de la creación de conocimiento, entendiendo a este último como un espacio público que estuvo negado a la mujer por muchos años y cuyas inequidades persisten hasta el día de hoy. Solo como una muestra de ello se puede mencionar que hasta el 2019, de las 43 rectorías universitarias que pertenecen al sistema de acceso a la admisión universitaria, 42 estaban ocupadas por hombres, situación que cambió recién en julio del 2019 con la elección de la académica Natacha Pino como rectora de la Universidad de Aysén. Los espacios intelectuales, la carrera investigativa como la estructura universitaria o de los centros de conocimiento en general, no son neutrales al género, pues las relaciones y las interacciones en su interior son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad y se expresan en asimetrías de todo tipo. Sin embargo, cuando uno pone estas cifras sobre la mesa, solo tiene un fin gráfico, pues el reconocimiento mutuo a que aspiran las mujeres en estos espacios no pasa necesariamente por un empate. Como señala la profesora e investigadora Katy Araujo, la complejidad de la sociedad, los problemas actuales y el feminismo en particular, no se pueden entender solo desde la dominación. Debemos reconocer que tenemos dificultades para resolver conflictos entre iguales y para eso necesitamos de una visión plural de la realidad, es decir, comprender entre otras cosas que no todo el mundo está de acuerdo y además hay maneras distintas de estar de acuerdo. Sin más preámbulo, dejo con usted al director de la Escuela de Postgrado de nuestra facultad, el profesor Mauricio Jara, quien presentará a nuestra expositora en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias Maciel. Gusto saludarte Verónica, gusto saludarte Maciel, Tania, Maximiliano que está por ahí también y todo el público presente. Yo tengo el orgullo de presentar a Verónica Bunturraga hoy día, que es profesora asociada del Instituto de Historia de la Universidad Católica, especialista en temas de género. Hoy día nos va a presentar una charla que se denomina del ingenio quebradizo, principalmente orientado a lo que es la desigualdad entre el hombre y la mujer, en temas intelectuales y de acceso principalmente a cosas relacionadas con educación superior, cargos, siempre bajo esa percepción de que en general existe desigualdad entre los derechos, principalmente las mujeres y hombres, en términos civiles, políticos, económicos y todo eso. La dejo a ella para que nos explique mejor la charla, quién es la experta. Y la idea es que nosotros tomamos conciencia dentro de esta serie de charlas que estamos impartiendo en la Facultad y en la Escuela Pogrado respecto a la igualdad de género y las políticas que se pueden generar o instancias de poder ir avanzando en estos temas. Bueno, dejo a nuestra invitada para que nos cuente un poquito de la historia en general, de lo que es esta visión que es interesantísima para nosotros, ya que estamos en una universidad que nos definimos de per se pluralistas e inclusiva y qué mejor que partir por la inclusividad de género que es como lo más obvio que debería ocurrir en toda la sociedad. Adelante Verónica, un gusto saludarte. Muchas gracias Mauricio, muchas gracias Maciel, Tania, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada que la FEN me haya invitado, en particular la Escuela de Pogrado, a dar esta charla. También me alegro mucho conocer que esto forma parte de un programa de equidad de género en la Facultad y de hecho investigando para la última lámina de mi presentación encontré una noticia sobre ustedes en relación al aumento de la matrícula femenina en los últimos años, que ha sido bastante notable a partir de las políticas que ustedes han desarrollado. Así que me siento muy honrada, gracias. Voy a presentar, ¿puedo presentar, cierto? Ya. Bien, la primera frase de Ingenio Quebradizo es una frase de una fuente, es de un escritor, Fray Luis de León, muy reconocido en el siglo de oro español, y es de una obra que vamos a ver en las siguientes diapositivas, que a pesar de que fue escrita en el siglo XVI, fue una suerte de best seller. Se vendió con un éxito impresionante los primeros años, pero se siguió vendiendo en los siglos siguientes, es decir, tenemos ediciones hasta muy adentrado el siglo XX, y más adelante les voy a mostrar una imagen donde se publicitaba alrededor de 1940, justamente la obra de Fray Luis de León, que se llama La Perfecta Casada, se promocionaba como el regalo ideal para la novia. Entonces, se trata, vamos acá a entrar dentro de situaciones, dentro de prácticas, dentro de imaginarios, que nos sirven para entender el difícil acceso de las mujeres al ámbito del saber, al ámbito intelectual, que parte por la dificultad que existió para reconocer que las mujeres son sujetos racionales, porque esto se viene discutiendo incluso desde la antigüedad. Entonces, hay raíces profundas e importantes en la cultura occidental y también luego ratificadas por el cristianismo, que han hecho muy difícil el acceso de las mujeres al espacio intelectual, al espacio del saber, y en esta conferencia voy a tomar algunos ejemplos importantes de la trayectoria occidental, como por ejemplo este libro de Fray Luis de León, pero después vamos a aterrizarlo al ámbito chileno y vamos a intentar desembocar en una discusión actual sobre los feminismos en el presente. Esta foto es un lujo, es una primicia, es una foto que encontramos en el marco de una investigación que estoy desarrollando hace tres años sobre la historia de las mujeres en la Universidad Católica. Existe una historia de la Universidad Católica, la de Ricardo Krebs, dos volúmenes muy gruesos, pero de esas 1.300 páginas, unas 10, unas 15, se dedican a las mujeres en la Universidad. Entonces en el marco de esta investigación encontramos esta foto, que es una foto de 1933. Es un lujo de foto porque nos dice mucho. Al medio hay cuatro hombres subidos en una tarima. Hemos reconocido tres de ellos, uno es el prorector de la universidad, otro un representante parlamentario, y el otro es el rector de la universidad. Y lo rodean cientos de mujeres, según la foto de la más alta sociedad, señoritas, 1933. ¿Qué hacían estas mujeres aquí? Estaban asistiendo a un curso de filosofía moral que impartía el prorector de la universidad. Entonces esta foto nos dice mucho, porque al centro, en el centro de la foto, en el ámbito del saber, están los hombres, quien imparte la clase, el rector, la autoridad, y un representante diplomático. Entonces al centro está el poder y lo rodean mujeres. Estas mujeres no son alumnas regulares de la universidad, simplemente asisten a estos cursos libres, como se llamaba en la época, destinados a reforzar la formación femenina. Y esta imagen, que puede ser bastante retrógrada para la actualidad, nos habla de los distintos momentos en la historia de Chile, porque para esta época, las mujeres ya llevaban muchos años participando de la universidad como alumnas regulares, de la Universidad de Chile en particular. La primera mujer en matricularse a la Universidad Católica había sido en 1918. La Universidad de Chile tuvo a su primera alumna matriculada en 1881. Ya lo conocemos, la historia de Loisa Díaz. Y esta foto da cuenta de una discusión que existía en el periodo en torno a cuál era la mejor formación para la mujer. ¿Por qué? Y aquí está, hay un concepto que me interesa mucho y que nos dice mucho. Puede parecernos bastante violenta la descripción. La voy a leer. Es la caracterización de la mujer pedante que formaba parte de la discusión de la época. Su espíritu femenino, ¿qué va a hacer de él? Tendremos compañeras pedantes, politiqueras, que han perdido el encanto que les daba su adorable debilidad, pues ya no les quedará tiempo que consagrar a la coquetería y a las ternuras del alma. La mujer con barbas, si no en lo físico, a lo menos en lo moral, nos horroriza. Más vale la ruina completa que un porvenir semejante. ¿Qué es esto? Esto nos habla de uno de los estereotipos, de uno de los prejuicios, más bien, que existían en esa época. Esta es una publicación de 1917. Lo recoge Martina Barros, que era una mujer ilustrada de la época, en una publicación que ella realiza sobre el voto femenino, y recoge esa cita de un pensador francés. Ese pensador francés alude a los prejuicios que existían en la época en torno a la educación femenina, a la mujer intelectual, básicamente. ¿Qué es lo que le pasa a la mujer? ¿Cuál es el riesgo de una mujer intelectual? Es que se masculiniza. ¿Cierto? Incluso adquiere atributos, podría adquirir atributos físicos como las barbas, el bigote, lo cual no deja de ser chocante en la actualidad, pero nosotros somos hijas e hijos de esos pensamientos, de esos contextos. Entonces, Martina Barros lo utiliza en esta publicación para dar cuenta de este prejuicio que existe en la época, tanto en Chile como en el extranjero. Aquí se evidencia en el caso francés, pero he encontrado documentación que lo evidencia para el caso de Chile y también otras historiadoras lo han documentado, por ejemplo, para el caso argentino. Entonces, la discusión de esta época, la discusión en la que se abren estos cursos femeninos para educar a las mujeres, es cómo formar, cómo educar a la mujer sin que se transforme en intelectual. O sea, ¿cuáles son? Cómo educar a la mujer, pero, ojo, poniéndole límites. ¿Cierto? Hay que limitar este conocimiento. Para Argentina, por ejemplo, se ha estudiado que el riesgo de ser catalogada como mujer pedante se aplicaba a aquellas mujeres que entraban a la universidad. O sea, no solamente a las que pretendían dedicarse a la academia, sino que a aquellas que buscaban un reconocimiento, una formación intelectual mayor a la que se daba en la escuela, en la enseñanza media, posterior al bachillerato en la época, e incluso mayor a la que podían dar estos cursos sueltos como el que aparece aquí en esta imagen que era el de filosofía moral en la Universidad Católica. El riesgo de la mujer pedante es un riesgo que hace una caricatura en la actualidad, pero nos dice mucho, nos dice mucho. O sea, en la época se reconoce que hay una fragilidad en la educación femenina, pero hay que educarla a la mujer dentro de ciertos límites. Y aquí, aquí viene el autor y el libro del cual obtuve la frase para el título de la ponencia. Este es el libro La perfecta casada que lo escribe Fray Luis de León en 1583 fue un éxito en la época. Lo escribió como regalo a una sobrina que se casaba. Y luego, aquí en esta imagen podemos ver la publicidad del siglo XX que propugna la venta de ese libro, la compra de ese libro como el mejor regalo para la novia, para la recién casada. Y allí, una mujer, bueno, atrás obviamente el matrimonio, pero adelante una mujer muy elegante en galas, peinada, maquillada, frente al tocador, por supuesto, y leyendo el libro que era aprobado, digámoslo, por los espacios conservadores de la época que era este libro de consejos de Fray Luis de León. Y aquí unas frases que también en la actualidad nos pueden parecer chocantes, pero como les digo, venimos de esta matriz y hay muchos elementos que se mantienen de esta matriz. Así como la mujer buena y honesta la naturaleza no la hizo para el estudio de las ciencias ni para los negocios de dificultades, sino para un solo oficio simple y doméstico, así les limitó el entender y por consiguiente les tasó las palabras y las razones. Básicamente ahí está señalando que la mujer tiene un intelecto limitado y que incluso para ser una mujer honesta, o sea, una mujer la honestidad siempre se vinculaba con la castidad, con la pureza sexual, con el control de la sexualidad, o sea, para ser una mujer honesta no solo bastaba el recato sexual, sino que también era importante no caer en prácticas masculinas como el ejercicio intelectual dedicado a las ciencias o a los negocios, lo que es particularmente me acabo de dar contingente para el contexto en el que estamos dando esta charla, la facultad de negocio. Ya, entonces, aquí, allá, en la lámina anterior teníamos esta matriz cristiana que hablaba de las mujeres con ingenio limitado, pero aquí tenemos una matriz científica, ¿ya? La matriz científica que imperó durante gran parte del siglo XIX y que tenemos manifestaciones en todo el mundo occidental, ¿ya? En el ámbito chileno tenemos muchas. Y aquí hay incluso un extracto de una obra de Eloisa Díaz, justamente la mencionaba anteriormente, la primera mujer médico, no solo de Chile, sino que de Sudamérica, donde caracterizaba a la mujer nerviosa. ¿Qué es la mujer nerviosa? La mujer nerviosa o la mujer histérica era una característica natural, era una predisposición natural de la mujer. Es decir, existe un vínculo fisiológico entre el sistema reproductor y el sistema nervioso. La mujer tenía útero, el útero en griego significa y de ahí viene la histeria. La histeria es una enfermedad femenina y que da cuenta de una actitud femenina descontrolada, nerviosa, predispuesta a las emociones excitables, como nos dice incluso Eloisa Díaz en su estudio sobre la pubertad de la mujer chilena. Una mujer linfática, nerviosa, y es el temperamento predominante en la mujer chilena, excesivamente excitable, de imaginación viva. ¿Qué fenómenos irán a tener lugar en este ser cuyo sistema nervioso a la menor excitación sufre grandemente? Entonces, la matriz cristiana no operó sola en el siglo XX. Estaba ratificada por esta matriz científica del siglo XIX que se ha caracterizado como matriz positivista del pensamiento médico. Y aquí una que me interesó también poner, aunque estas no son del contexto chileno, es español, al igual que la anterior, una publicidad, una publicidad de medicamentos naturales, supuestamente, plantas antinerviosas. vemos ahí a una mujer descontrolada, chascona, ¿cierto? Está mucho más despeinada, la que está sentada, con la mirada desorbitada, acaba de romper algo abajo que pareciera una taza, un plato, y en la mesita del lado hay una cuchara, ¿cierto? Una caja de leche, una sirvienta trae una nueva taza con agua, con té, y otra mujer más joven la trata de controlar. El imaginario de esta mujer nerviosa, de las mujeres descontroladas, de la mujer histérica, está muy presente también en la publicidad del siglo XX. Hay una proyección también aquí del imaginario, de los imaginarios del siglo XIX, en este caso, hasta el siglo XX. y aquí traje unos extractos de mis investigaciones para que veamos también cómo operan estas matrices científicas en el ámbito judicial. A lo largo de mis investigaciones me ha interesado estudiar los mal llamados crímenes pasionales, mal llamados porque no es una categoría jurídica y es básicamente una estrategia para minimizar la responsabilidad masculina en los crímenes violentos. Y aquí hay un caso que estudié, es un caso de fines del siglo XIX, 1896, el asesinato de Sara Bell por su amante Luis Mata Pérez. Y aquí hay distintos extractos, ya sea de novelas, de prensa y también del proceso judicial, donde hay distintos actores masculinos y femeninos caracterizando a la mujer asesinada, a Sara, como una mujer histérica. Se habla del estado neurótico de Sara, por ejemplo, de una mujer exaltada, ¿cierto? Una mujer que tiene ataques de histeria o de epilepsia. por ejemplo. Y una mujer que se predispone, como aquí en el testimonio de María Requena, que ella es la sirvienta de Sara, en el testimonio de María, donde da cuenta del carácter arrebatado de Sara y cómo es capaz de realizar acciones absolutamente irracionales y que ponen en peligro la estabilidad. La estabilidad del orden social, la estabilidad del orden matrimonial, etc. Entonces, me interesó poner estos extractos para dar cuenta de cómo estos imaginarios femeninos del descontrol de la mujer, de la neurosis y de la histeria, trascienden el espacio científico, trascienden el espacio médico y llegan al espacio judicial, forman parte de los relatos en los expedientes judiciales, forman parte de los relatos que recoge la prensa a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX y permean, por lo tanto, en las representaciones sobre la mujer. Ya, entonces, aquí, estas imágenes que son bastante fuertes, las conseguí hace un año, cuando vi una primera versión de esta charla, las conseguí simplemente, googleé, puse igualdad intelectual entre los géneros en Google, imágenes, y aparecen muchas imágenes como esta, que son bastante violentas, ¿cierto? El cerebro masculino con una ampolleta prendida, o sea, la idea, y el cerebro femenino lleno de pajaritos, corazones, arcoíris, flores, etcétera, etcétera. El cerebro femenino, una femenino arriba también, que es un laberinto raro, es un enredo, ¿cierto? Es una soga, un hilo que se enreda y que abre la boca, la mujer verbaliza toda esa majamama de pensamiento, esa confusión de pensamiento, ese enredo, y por otro lado, el cerebro masculino es un cerebro racional, donde hay una idea y que se manifiesta con claridad. Entonces, estas son las ideas principales de esta charla, que tiene que ver con la dificultad del reconocimiento de la igualdad intelectual. Y ahí encontramos, por ejemplo, raíces en Aristóteles, Aristóteles señalaba que la mujer era un hombre imperfecto, Kant, por ejemplo, el filósofo Immanuel Kant indicaba que lo propio de la mujer es la emoción, lo propio del hombre es la racionalidad. Entonces, la dificultad, la dificultad del reconocimiento de la mujer como un sujeto racional, desde mi perspectiva, ha sido fundamental en la dinámica que han tenido los distintos feminismos a lo largo de la historia. El feminismo es básicamente antes de ser un movimiento que propugna, que busca derechos, derechos en términos civiles, en términos políticos, en términos económicos, en términos reproductivos, obviamente, antes que nada es un pensarse. Significa un pensarse como mujer. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser mujer para mí? ¿Qué significa que yo sea asignada, que yo sea referida, que yo sea consignada para mujer por los demás? Y a la vez, este repensarse permanentemente la identidad femenina ha llevado, desde mi perspectiva, a esta escisión importante que ha existido en la historia de los feminismos y que existe actualmente en los movimientos feministas de la actualidad? Esta lámina es mucho más concreta ¿Por qué? Porque esta demanda por el reconocimiento de la igualdad intelectual entre los géneros se tradujo necesariamente en una demanda por el acceso a la educación formal y a una educación formal igual a la que recibían los hombres. El ámbito intelectual era un ámbito masculino. Era un ámbito masculino y por lo tanto el acceso femenino a la educación fue tardío. Se habla del decreto Amunategui Amunategui era el ministro de educación en la época en que se dictó el decreto de 1877 que permitió a las mujeres acceder a la Universidad de Chile que era la única que existía en ese momento pero la verdad es que al llamarlo de esa manera se invisibiliza todo el trabajo que realizaron sobre todo dos mujeres dos directoras de liceo femenino que fueron quienes sistemáticamente escribieron al consejo universitario solicitando que las alumnas de sus liceos y de todos los liceos femeninos pudieran rendir exámenes libres para acceder a la universidad y producto de esta insistencia sistemática de Isabel Lebrun y de Antonia Tarragó en particular se logró que las mujeres pudieran rendir exámenes libres para acceder a la universidad y aquí comienza a formarse una un sector femenino de clase media ilustrado muy notable donde van a aparecer figuras muy relevantes como por ejemplo Amanda Labarca Amanda Labarca que crea en 1919 el círculo femenino que es un espacio de discusión intelectual muy rico y muy productivo inicialmente ¿qué ocurre con las mujeres de élite? las mujeres de élite entran tardíamente a la universidad alrededor de 1830 40 empiezan a ingresar las mujeres de élite a la universidad es mucho más tardío y ellas hasta ese momento recibían educación en sus casas y por lo tanto las mujeres de la oligarquía que tienen alguna relevancia intelectual en las primeras décadas del siglo XX como por ejemplo la propia Martina Barros estaba en una lámina anterior eran mujeres que se dedicaban fundamentalmente a la literatura porque esa era principalmente la formación que recibían en sus casas y otras como Inés Echeverría Bello que está mencionada aquí y que funda este club de señoras en 1916 o Delia Mate también también son literatas entonces hay una generación de literatas muy importante en las primeras décadas del siglo XX pero que ellas recibieron formación en la casa y fundamentalmente formación literaria por eso esa generación de oro de la década del XX eran fundamentalmente mujeres que habían recibido educación y formación en las humanidades y se integran posteriormente a espacios institucionales de formación como las academias de bellas letras que es lo que ocurre con Inés Echeverría por ejemplo acá está Martina Barros este es un caso bastante notable y por eso armé una lámina con ella nosotros tenemos gracias a Martina Barros la primera traducción al español de un clásico de la literatura feminista el libro de John Stuart Mill The Subjection of Women y ese libro lo tradujo al español en Chile una joven mujer de 22 años Martina Barros de Orrego Martina Barros era una mujer absolutamente atípica quedó prácticamente huérfana muy joven porque su madre tenía problemas estuvo internada mucho tiempo tenía problemas psiquiátricos su padre murió cuando ella era muy joven entonces ella y sus hermanos quedaron solos pequeños y su tío Diego Barros Arana el gran historiador Diego Barros Arana asumió como tutor y a Martina le dio la misma educación que a sus hermanos una educación riquísima en el ámbito sobre todo de las letras de las humanidades pero también de la ciencia y eso la llevó a tan temprana edad a traducir este clásico del feminismo de John Stuart Mill mucho antes de que se tradujera en España por ejemplo o en cualquier otro país de habla hispana pero resulta que Martina Barros fue fue no diría que vilipendiada pero sufrió una especie de ostracismo social las jóvenes de la época la dejaron de saludar las madres de sus amigas también todas las mujeres de la elite le dieron la espalda porque ella había traducido esta obra revolucionaria para la época y lo que se produjo en la vida de Martina es una autocensura como han estudiado varias investigadoras de la literatura y Martina se dedicó luego a su vida familiar se casó tuvo hijos y muy tardíamente se reincorporó al espacio público décadas después porque sufrió el rechazo de la sociedad producto de su conocimiento y de las obras de su conocimiento aquí hay otro ejemplo de mujeres de elite de lo que podríamos llamar en la época por ejemplo Bernardo Subercazó profesor de la Universidad de Chile había hablado de feminismo aristocrático ahí encajarían por ejemplo Luisa Fernández de García Huidobro ella es la madre de Vicente Huidobro que es el niño pequeñito que está en la falda de ella encajaría Luisa Fernández encajaría también en este feminismo aristocrático Inés Echeverría Bello que la mencioné antes es interesante es interesante que exista un entre comillas feminismo aristocrático porque en la época incluso en 1918 en el Congreso Mariano también se habló de un feminismo cristiano pero voy a seguir avanzando Eloisa Díaz por supuesto la primera mujer médico no solo de Chile sino que de Sudamérica fue un acceso a la educación muy difícil ella asistía a clases acompañadas de su madre y en otras ocasiones como se menciona aquí tenía que ponerse atrás de un biombo para no desconcentrar a sus compañeros durante las clases ella tuvo una trayectoria muy ilustre y esta imagen de aquí rodeada de colegas médicos da cuenta de que fue una trayectoria muy solitaria también siempre fue la única prácticamente la única mujer en todos los espacios laborales y tuvo una trayectoria muy destacada como se observa aquí no puedo dejar de lado el interés por educarse de las mujeres de estratos populares y les puse dos ejemplos que son los ejemplos más paradigmáticos de obreras de obreras que también se educaron y buscaron su formación intelectual esta es diríamos la primera en Chile o si se conocen hasta el momento piensen que hasta hace unos pocos años no teníamos ninguna sola foto de ella ninguna foto de Carmela Geria ninguna y esta es una foto muy tardía de la época en que ella era ya abuela y está en la playa de las torpederas con dos de sus nietos bueno ella era obrera tipógrafa y a los 19 años publicó el periódico La Alborada el primer periódico feminista obrero de Chile en 1905 tenía solo 19 años y luego ella menciona que fue fue despedida de la de la de la de la litografía donde ella trabajaba fue despedida de su trabajo por realizar estas publicaciones otra Esther Valdez Esther Valdez o Esther Valdez de Díaz también obrera de Valparaíso ella fabricaba corpiños que eran sosténes femeninos cierto y ella funda este periódico La Palanca primero participa junto con con Carmela Geria en La Alborada y luego funda el periódico La Palanca funda también un sindicato femenino una asociación de costureras y ella fue una luchadora incansable por las leyes sociales por el descanso dominical porque existieran jornadas laborales con horas definidas que las mujeres no trabajaran 14 horas seguidas por ejemplo que existiera descanso que existiera seguro laboral y aquí hay una imagen preciosa que me encanta de este periódico La Palanca que ella editó aparece obviamente aquí una mujer una mujer obrera la asociación es La Palanca la organización y la unión la que puede mover esta piedra que está planta aplastando a las mujeres obreras la piedra de la ignorancia del fanatismo de la esclavitud es una imagen muy bonita y esta mujeres obreras y su participación su esfuerzo por ingresar al mundo intelectual no ha sido suficientemente relevado y casi siempre nos quedamos en las mujeres de las clases medias y en parte también en las de las clases altas aquí quisiera ir terminando para si es que hay preguntas solo esta lámina para dar cuenta que los primeros feminismos fueron muy diversos estoy hablando de fines del siglo XIX comienzos del siglo XX y lo que se ha estudiado es que los primeros feminismos fueron bastante estratégicos no solo el feminismo liberal sino que también el feminismo socialista fueron bastante estratégicos ¿en qué sentido? que había era tal la desigualdad no existía solo la desigualdad política o sea las mujeres no solo no teníamos derecho a votos sino que había desigualdad civil ¿qué significa eso? que las mujeres dependíamos económicamente de nuestro marido o sea que lo que nosotros había una administración masculina del salario de la mujer no solo de los bienes de la sociedad conyugal sino que también de los bienes de la mujer entonces era necesario acceder a una igualdad civil como fase previa a la igualdad política por ejemplo Inés Echeverría decía ¿qué sacamos con tener el voto ahora si en el fondo nosotros ni siquiera controlamos nuestro dinero? Nos pueden constreñir nuestros maridos nos pueden constreñir el voto en la medida en que nosotros dependemos económicamente de ellos primero logremos la igualdad civil ¿ya? bueno y aquí el tema de la maternidad se ha estudiado también que los primeros feminismo exaltaron la maternidad como una estrategia de validación femenina en el espacio público la mujer no solo tenía un valor para la familia la mujer tenía un valor para la sociedad como madre de los futuros ciudadanos ya y aquí está la larga lucha por la igualdad civil yo creo que voy a pasar rápido estas diapositivas para poder dialogar con ustedes ha sido una lucha larguísima como aquí en este powerpoint después se los puedo dejar por si a alguien le interesa porque estaba esta potestad marital sobre la persona y los bienes de la esposa la primera reforma al código civil que permitió a la mujer administrar sus propios bienes no los de la sociedad conyugal fue el año 34 pero imagínense que hasta el año 89 las mujeres le debíamos obediencia personal a los maridos o sea ayer en términos históricos ayer hasta el año 89 el marido era el representante legal de la esposa ya o sea también ayer en términos históricos el año 98 también la ley de filiación y ya no va a existir diferencia entre hijos ilegítimos ilegítimos y la igualdad política también muy larga muy larga aquí puede parecer también raro pero el primer proyecto de ley de votos femeninos fue un proyecto presentado por el partido conservador porque se asumía que la mayoría de las mujeres eran votos conservadores entonces hay también estrategias políticas aquí de los partidos del partido liberal y del partido radical que no apoyaron el voto femenino antes de su promulgación y luego hay una apropiación simbólica que a mí siempre me gusta denunciar en todas las charlas que hago de el voto el sufragio universal prácticamente como una obra de González Videla lo cual es falso es simplemente un aprovechamiento político de una lucha que dieron muchas mujeres y que después se visibilizó en el trabajo que realizaron Elena Cafarena y Flor Heredia y esta lucha sigue hasta hoy esta trayectoria sigue hasta hoy la ley de cuotas en elecciones parlamentarias el año 1017 la paridad el año 2020 aquí una imagen de Elena Cafarena ya y esta es la última imagen y con esto termino porque llegamos al presente y aquí podemos ver los avances cierto desde esta imagen donde las mujeres se nos permitía solo rodear a los hombres que eran la encarnación del saber y de la racionalidad hasta esta es una imagen que saqué de lo que se llamó se llama la radiografía de género que acaba de publicar la ANIT en diciembre del 2020 entonces es bastante actualizada el registro de la ANIT del diciembre del 2020 y se ve como la matrícula de pregrado ya las mujeres somos más que los hombres depende mucho obviamente de la carrera en tecnología muy baja pero a medida que aumenta la formación y llegamos ya al doctorado la métrica se invierte absolutamente entonces y obviamente si seguimos ascendiendo a nivel de las jerarquías académicas si llegamos a profesor y profesora titular la brecha entre mujeres y hombres sigue aumentando favorablemente para los hombres bien era eso al final me fui muy rápido ah esto somos históricas y no histéricas y con esa imagen quería terminar muchas gracias muchas gracias verónica la verdad que ha sido tremendamente valiosa esta condición nos da una perspectiva que no estamos acostumbrados desde una facultad de economía y negocios nosotros usualmente estudiamos los temas de género desde la perspectiva de la discriminación salarial por ejemplo pero para entender eso el fenómeno es muy complejo y se explica probablemente mucho con todos los elementos que tú nos has proporcionado nosotros hasta el día de hoy y parte de los espectadores me señalaban digamos que ciertamente hay problemas que son muy similares a los que tú has relatado desde hace 150 años atrás tenemos problemas muy similares en el ámbito organizacional y también hemos avanzado en otras áreas no olvidemos que estamos por escribir la constitución una nueva constitución para Chile paritaria digamos por lo tanto efectivamente hay avances y hay hay aporte que nosotros podemos entregar en términos de la sociedad que queremos construir quería hacer un alcance la profesora Undurraga nos ha proporcionado una lista de lecturas en el caso de que cualquiera de ustedes quiera profundizar la hemos puesto ahí en el chat cualquier comentario pregunta es bienvenida aquí voy a leer una de Cristiano Olivares un comentario muchas gracias Cristian dice la psicología ha aportado desde su inicio a una mirada sesgada de la mujer Freud Lacan y la búsqueda de diferencias estructurales que permiten apuntar ideas machistas hasta el día de hoy es un comentario quizás tú quieras replicar algo al respecto y absolutamente y no sólo en cuanto a la mujer histérica que fue lo que abordé en esta en esta presentación sino también en esta cultura también falocéntrica que ha sido también rebatida durante los últimos decenios desde la desde la psicología sí gracias gracias por tu aporte Cristian totalmente de acuerdo y quizás sí no no por favor no iba pero hay otra pregunta no 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 iba a hacer un comentario pero te doy la palabra sí es que antes de comenzar esta charla se me ocurrió algo y no lo dije y creo que tiene muchas muchas relaciones con el presente en el en el consejo de de equidad y género en el que participo en el ministerio de ciencias nos han mostrado estadística y que se han dado a conocer por la por la prensa que dan cuenta que a edades muy tempranas ya que estamos en una facultad de economía y negocio a edades muy tempranas las niñas sienten que no tienen competencia suficiente para estudios de matemática o estudios de ciencia y que incluso esta esta el poco desarrollo femenino en estas áreas viene dado también por ambientes que no que no fortalecen la autoestima femenina en relación al ámbito de los números al ámbito científico y que en muchas ocasiones son refrendados por los mismos y las mismas docentes quienes se ha comprobado que por ejemplo en clases de matemática le preguntan más a los alumnos que a las alumnas como dando por entendido que ellos tienen más que aportar y yo sé que la semana pasada tuvieron aquí la exposición de Ana Luisa Muñoz cierto y ella como especialista en educación ha estudiado justamente esos temas de cómo se marcha la siguiente la siguiente ya entonces estoy invitando que bueno para la próxima semana para que asisten a la conferencia de Ana Luisa sí por favor sí porque ella ha estudiado cómo está la importancia del aula en la formación de de los límites que nosotros mismos nos ponemos cuando niños cuando nos sentimos competentes o no competentes respecto a determinadas disciplinas claro gracias tenemos otro comentario de Carmen quizá dice es un comentario y es algo que yo comparto también me llamó mucho la atención dice el libro de Luisa Díaz ella por una parte es considerada una ídola en términos del feminismo pero ella misma se encargó de divulgar marquismos con el libro relacionado a la histeria encontré muy interesante cómo las mujeres nos encargamos de reproducir los sesgos de género que es de alguna manera lo que uno observa cuando estudia estos temas o sea ya ok podemos dar a conocer todas las inequidades y todas las desigualdades y todas todas las injusticias que de alguna manera hemos sido víctimas pero ahora qué o sea cómo nos hacemos cargo como mujeres de aquí en adelante de cambiar un poquito esta 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 imagen simbólica sobre la cual construimos sociedad también yo estoy muy de acuerdo con lo que señala Carmen absolutamente gracias Carmen por tu comentario a mí me cuesta poner esa cita pero al final nunca porque encuentro que entre comillas destruir la imagen de Luisa Díaz pero hay quien finalmente finalmente me autocompenso y digo no la tengo que seguir poniendo y explicarla y quizás no la explique mejor porque claro ese era el paradigma científico de la época entonces lo que hacía Eloisa Díaz era estudiar de acuerdo a los parámetros científicos de la época y lo mismo sucede con otras mujeres del siglo XIX y en esto Eloisa Díaz no está solo por ejemplo Rosario Orrego que es considerada como la primera literata que vino a escribir en Chile cerca de 1830 fue la primera académica en Chile fue la primera académica porque la nombraron miembro honorario de la Academia de Bellas Letras dependiente de la Universidad de Chile y Rosario Orrego propugnaba esto es peor porque propugnaba la cierta educación para las mujeres pero solo para las mujeres de clase alta o de un nivel socioeconómico medio alto lo que suena absolutamente clasista pero para ella se entendía en el contexto de la época que solo las mujeres que tenían capacidad económica podían tener tiempo para dedicarse a la ilustración entonces claro uno estudia el pasado y está lleno de estas referencias que ahora nos parecen con los ojos del presente nos parecen absolutamente chocantes y que finalmente hay que entenderlas insertas en su propio tiempo y como historiadora también me cuesta mucho explicar que cuando presento estas frases no estoy justificando sino que simplemente estoy intentando comprender cómo llegamos a ser lo que somos ahora y eso que no me referí a otra de las áreas que he investigado mucho incluso más que esta es el área de la violencia porque algo les mencioné en los crímenes pasionales porque también en la falta de control femenino la mujer no se puede controlar entonces es el hombre el responsable por los actos de la mujer y por lo tanto el hombre el marido tiene la capacidad de corregir y digo corregir y lo pongo entre comillas porque así se utilizaba la corrección el hombre puede corregir y lo que era delito era la sedicia o sea el castigo que pone en riesgo la vida de la mujer pero se permitía la corrección de la mujer porque la mujer no era capaz de autocontrolarse entonces por un lado tenemos la dificultad de acceder al espacio del saber pero por otro lado tenemos esta historia dramática de la violencia hacia la mujer y ambas se nutren del mismo paradigma de que la mujer no es capaz de controlarse no es capaz de controlar sus emociones sus pensamientos sus acciones en ese sentido digamos la espontaneidad en los espacios públicos en los espacios organizacionales está de alguna manera penalizada digamos yo recuerdo cuando nuestra expresidenta Michelle Bachelet señaló a raíz del Transantiago que ella intuía que esto no iba a funcionar y le llovieron un montón de críticas encima porque a juicio de todo prácticamente nos estábamos gobernando la intuición de la presidenta y eso de alguna manera también es menospreciado en este mundo donde prima la razón sobre la emoción bueno tú tienes un proyecto Verónica muy interesante un fondesis que se llama no podríamos las descabezadas pensar con el corazón lindo título y llamativo esa también es una cita si esa esa también es una cita me gusta usar cita es ah sí sí me acuerdo es es una cita de una mujer literata también pero y me parece que es es de 1920 y algo creo que es 27 y esa y esa mujer alude justamente cuando la la nombra en miembro de esta academia de bellas letras la mujer aludía al al prejuicio masculino en relación a que las mujeres no eran sujetos racionales entonces ella le responde también jugando con esto pero también aludiendo lo que mencionó Carmen anteriormente también validando el paradigma masculino de que las mujeres somos emocionales y no tan racionales entonces no podríamos las mujeres pensar con el corazón así como una suerte de inteligencia emocional cierto que es un concepto que se ha acuñado y se acuñó en la década de 1980 y que también me dedico a historia de las emociones junto con estudiar historia de género estudio historia de las emociones entonces en este último fondesit propongo estudiar comunidades emocionales de mujeres de clases media y alta porque de clases populares lamentablemente no tenemos muchos documentos hasta en las primeras décadas del siglo 20 desde 1900 hasta 1940 1950 y allí como estas mujeres conocen perfectamente los prejuicios que existen en relación a su género y en algunos casos adhieren a esos prejuicios y en otros casos responden con sutileza como esa mujer en 1927 Carmen hizo una pregunta respecto de que le recomendara un libro quisiera me voy a parar un segundo acá al lado por favor bueno Carmen me preguntaba algo fácil algo interesante para partir bueno este libro de John Stuart Mill que yo les conté que tenemos el orgullo de tener en Chile la primera edición en español de este libro y la hizo Martín Navarro también cuando cuento estas cosas por ejemplo en España no lo pueden creer pero como si en España esto se publicó en español como tres décadas después este es muy conocido quizás todas lo conozcan todos lo conozcan pero yo yo di yo di referencias en las que aparecieron en el chat de bibliografía sobre feminismo en Chile y ahí di el libro de Gabriel Salazar un artículo muy bueno de Claudia Montero Claudia Montero tiene una página web excelente que la pueden buscar que se llama y también hicieron periódicos y ahí ella narra hace pequeñas biografías de las primeras mujeres que hicieron periódicos en el siglo XIX y en el siglo XX entonces eso ahí sería interesante revisar pero esta es una muy buena lectura Mary Bird ella es es historiadora también pero ella es profesora de Oxford y ella es especialista en Roma Antigua en Roma de la Antigüedad y en este libro lo que ella hace es ver cómo históricamente los hombres no el poder los imaginarios del poder las imágenes las palabras se asignaban como masculinos y lo difícil que fue según Mary Bird para las mujeres pasar de la lo que ella llama charla útil y privada al lenguaje masculino del poder porque siempre se asocia en filosofía se habla de la doxa y de la episteme la doxa es como la opinión común el cuchicheo el qué voy a cocinar hoy día cosas cotidianas del día a día y siempre se relacionó a la mujer a la doxa y la episteme es el conocimiento científico razonado y que eso era patrimonio masculino entonces Mary Bird analiza las raíces de cómo hemos consignado el conocimiento y el lenguaje como masculino y las mujeres por otro lado en el ámbito de lo cotidiano de lo doméstico como un lenguaje de menor nivel como una opinión no como lenguaje muy interesante Verónica muchas gracias aquí hay una una pregunta de Marcela Mandiola que dice ¿qué debiera considerar entonces una política de género para ciencia o construcción del conocimiento desde tu mirada? Desde mi mirada debiera debiera bueno muchas cosas de partida creo que debieran existir fondos concursables específicos para abordar temáticas de género por ejemplo que en Fondesit existiera un grupo de estudios sobre género que fuera absolutamente interdisciplinario porque el género se puede abordar como lo abordan ustedes desde las brechas salariales podrían armarse proyectos fabulosos con economistas con sociólogos entonces eso me parecería interesante generar faltan muchos estudios de género estudios sobre historia de las mujeres que marcaron hitos importantes en el pasado no tenemos piensen que lo que les comenté de Carmen Geria no había ni una foto hasta hace cinco años de ella sobre Rosario Rego esta mujer que les comenté no hay foto tampoco y así falta mucho conocimiento sobre el tema hay mucha historia que se ha perdido lo he visto yo en esta investigación que estoy realizando sobre la historia de las mujeres en la universidad católica en la universidad católica en la década del 40 hubo cuotas de género para favorecer el ingreso masculino y de eso no se sabía lo encontramos nosotros investigando hace un año entonces existe toda una historia y todo un conocimiento que se pierde porque no recibe financiamiento y parte importante de ese conocimiento debiera tener una matriz de género y me parece que hay muchas otras medidas importantes y que me parece que por ejemplo Fundesit ha ido en la línea correcta cuando ha propuesto las postulaciones de los proyectos de forma anónima porque por ejemplo se ha comprobado que en los papers cuando las mujeres publican los papers tienen menos probabilidades de ser publicados que cuando los presentan de manera anónima entonces postular los proyectos de manera anónima que entiendo que se hizo para el Fundesit postdoctoral y también para el de iniciación es una buena medida se debería atender a hacer lo mismo en el Fondesirregular y probablemente establecer cuotas de financiamiento para sobre todo en ciertas áreas como STEM donde donde la participación femenina es muy baja muchas gracias Verónica una última cosa a propósito que mostraste desde ese libro de poder y que habla sobre el tema del lenguaje si te pudieses referir un poco a los abusos de poder que de alguna manera están presentes en la actualidad en diferentes ámbitos digamos sus manifestaciones y cómo la mujer desde el pensarse como mujer que era algo que tú estabas mencionaste en tu presentación cómo desde nuestra creación de identidad como mujer podemos tratar de cambiar porque mucho se dice que cuando la mujer alcanza una posición de poder en ocasiones toma las mismas digamos malas prácticas que vio cómo tratar de advertir sobre eso y tratar de incidir de manera positiva para que tengamos ambientes más sanos ambientes organizacionales más sanos sí es una pregunta varias cosas y muy compleja claro ciertamente hay el tema del poder en sí es un tema muy complejo y es muy complejo para los distintos feminismos por ejemplo el feminismo liberal en una caricatura podría entenderse como el feminismo de las cuotas es decir o el feminismo del techo de cristal ¿cierto? ver hasta dónde llegan las mujeres y cómo poder hacer para que logren pasar a la etapa siguiente y adquieran los mismos logren llegar a los mismos espacios de poder que han llegado antes los hombres pero luego hay otros feminismos por ejemplo el feminismo interseccional por ejemplo el autónomo que miran el feminismo liberal como un feminismo demasiado transaccional ¿cierto? y que no necesariamente hay que estar dispuestos a ceder con el poder el poder hay que reformularlo el poder habría el poder habría que ser repensado en otras lógicas porque las lógicas del poder actuales son lógicas patriarcales y son lógicas de dominación ¿cierto? son lógicas de imposición de uno por sobre el otro de uno por sobre otros ¿ya? no sólo sobre mujeres sino que también por sobre hombres con menos capacidades económicas de acceso al conocimiento etcétera etcétera y el feminismo interseccional yo creo que aquí tiene también mucho que aportarnos porque evidentemente la identidad de género el género no es la única fuente de identidad sino que también hay condicionamientos étnicos raciales sociales de los territorios que condicionan mucho las trayectorias personales de las distintas mujeres por ejemplo para Angela Davis en Estados Unidos en los años 70 decía que había que ponerse en los zapatos no sólo de una mujer sino que también de una mujer negra y además de negra quizás lesbiana y no del centro de Estados Unidos para saber lo que era realmente estar en el margen entonces ahí aquí el tema del poder hay que reflexionar y ya que tú citaste inicialmente a Katy Araujo Katy Araujo yo creo que una de las grandes intelectuales que ahora nos llaman a repensar el poder las dinámicas de poder hacerlo más amable más genuino también más genuino con con quiénes somos desde donde estemos Marcela Mandiola dice ojalá puedas incidir en el tema de las políticas de género dado que integras el primer consejo asesor de género del Ministerio de Ciencia y también nos aporta nos dice que eso lo ha estudiado la disciplina de género y las organizaciones el tema del poder muchas gracias no gracias a ti Verónica sin duda esta charla ha sido muy interesante es un gran aporte yo creo que nosotros tenemos que caminar hacia la interdisciplina tenemos que ser capaces de dialogar y de generar ideas en conjunto porque son temas multidimensionales que se que se pueden abordar de una manera mucho más rica y más efectiva también de alguna manera todas las inequidades de género uno las percibe se sienten se sienten en el día a día en el lenguaje en la comunicación en las formas de aproximarnos a ciertos problemas los espacios de participación la voz que se nos que se nos que se nos reconoce esas son demandas digamos que todavía tenemos como mujeres en distintos espacios y en ese sentido yo creo que tú nos has dado una perspectiva histórica que enriquece nuestra comprensión nuestro análisis nuestra forma de mirar la sociedad actual muchas gracias Verónica y bueno voy a dejar invitado a todos los espectadores también dice por favor envíen la grabación aprovecho avisar esto debería haberlo hecho antes me disculpo por eso pero esta charla va a quedar grabada y va a quedar en el sitio de la escuela la podemos compartir con quienes se inscribieron y además dejarlos cordialmente invitado a ti Verónica también a la exposición que va a hacer la profesora Ana Luisa Muñoz el próximo martes 6 de julio a las 12 horas que va a presentar un trabajo que lleva por título reflexiones feministas para otra investigación posible dado que estamos en un ámbito académico de alguna manera cuál es la perspectiva que nos da el feminismo para realizar justamente líneas de investigación en este sentido así que agradezco la presencia de todos agradezco nuevamente Verónica esperamos que esta no sea la última vez la única vez que nos veamos así que cuenta con nosotros para lo que necesites muchas gracias gracias Maciel por la cordialidad por la invitación gracias a todos ustedes todas por las preguntas me enriquecieron mucho y en este contexto en el que todavía no podemos volver a trabajar presencialmente Fran Sandoval dice gracias tremenda presentación Marcela Mandiola bravo gracias buena iniciativa agradecemos también a Maximiliano y Tania que nos han dado el soporte también para esta para esta charla y a todo el equipo de marketing de la escuela de posgrado muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad gracias